Tensión en la bombonera, en el superclásico del fútbol argentino, Valchino de Gado. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! El Chelo, cuando le quedan 8 minutos a este superclásico del fútbol argentino, Marcelo, Marcelo, el Chelo Delgado, dice que Boca, Boca, le está ganando a River Play por 2 a 1. Gol, Marcelo, el Chelo Delgado, para que lo cante el público de Boca. Ha llegado muy bien Delgado, lo pegó muy pero muy bien Delgado. ¡Gracias!